¡Hola! ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! Este es Miguelito, del North Country Latino. Te toma un viaje a mi exhibición de Navidad Latino. En países latinoamericanos y España también, Navidad no está un día o una semana, pero una estación. La presencia de los Reis Magos es muy importante. Aquí están dos trabajos de arte de Borning Cane. Debajo de mi arbolito, estas sonreyes de cera, muy viejo de mi abuela. Este dibujo de los Reis incluye a un amigo adicional. Esta carta de los Reis, los Reis montan de parte a parte la caña de azúcar. Más importante es la presencia del fesebre. Aquí está un fesebre peruano con un gran fiesta detrás. Y otra fesebre es un caseta. En días viejas, el árbol no era en la celebración de Navidad Latino. Hoy es diferente. Aquí está mi arbolito con los donos de México, Perú y Boricua. Borning Cane. Un otro fesebre. Maracas de Boricua. Maracas de Boricua. Gente de Perú. Angelitos. Consuelos. La estrella es de México también? También está, esta iglesia es de México. La presencia de ristras de Chile es una influencia de México y los Estados Unidos del suroeste. Es una ristra de luz. Una más presencia en mi exhibición es la Nuestra Señora de Guadalupe. Es un ornamento de México de Guadalupe y una carta de mi hermana maravillosa de Daniela. Incluyo el chanchito de Daniela también por buena suerte en el Año Nuevo de 2010. Es Navidad Latino en mi casa. Y para el nuevo año, switching a inglés, me gustaría compartir una canción que escribió, llamado, What's Next My Lord? Dearest Lord Jesus, You know what lies ahead for us. I ask you today. Today as I pray, What's Next My Lord? As this year goes away. How long will I teach in my current job? Will my job change? Will I be cut? Will I have to look elsewhere? Will I have to rearrange? What about something different? Can I find a new path? Can I develop another talent? Can I feed another of my passions? Please help me Lord. Help me to support. To feed my family. To clothe and shelter them. My family in need. What about my life Lord? Am I meant to keep living? Many younger than I, Have caused their loved ones to cry. Will my body stay healthy? Or will I soon die? Whatever my fate Lord, I know it's in your Father's hands. It's in His will, His way, and His plans. Help me dearest Lord Jesus, To do my best in this new year ahead. To inspire, to create, to achieve, To invest in whatever you put before me. Help me to carry all those who love me, Deep in my heart and my soul, As you watch from above me. Help me make the best of your Father's will. Help me shine like the sun, For I know He loves me still. Amen. Feliz Navidad a todo, Y prospero ano nuevo. De su nuevo amigo Miguelito, De North Country Latino. Y prospero, Uy, Y prospero. Entrao. Echalo. Es el rey que lo hice. Adios. Echalo. Tres Navidad. Tres Navidad. Adios. Állame. Tres Navidad.